¡Suscríbete al canal! Es un partido que está muy activo y con mucha gente trabajando con hartas ganas. Bueno, vamos a hablar de tema de colusión, tema que hoy día ha estado, ¿cierto? Ahí en el trapezo de la noticia, el tema de La Polar. ¿Qué le parece a usted lo que pasó hoy día, ¿cierto? Que fueron formalizados y además puestos en prisión preventiva tres de los ex-gerentes de la tienda, de la multitienda La Polar? Bueno, nosotros estamos con una postura bastante clara, al igual que el gobierno nos parece importante que se haga justicia acá, que se sanciona a estas personas con unas medidas drásticas. Me parece muy bien que se les deje en prisión preventiva porque es gente que ha abusado de los más pobres. Aquí no solo les cobraron intereses injustos, sino que además hubo repactaciones donde se trató a la gente más pobre de manera matonesca, muy abusiva, y por lo tanto yo creo que es bueno que hayan quedado en prisión preventiva porque esta gente, la prisión preventiva evita que se fuguen y claramente este tipo de personas, viendo que podía ser una condena importante, podrían en cualquier momento salir del país. Es muy difícil controlar todos los pasos fronterizos y con dinero, obviamente, estaba ese riesgo. Ahora, ¿el CERNAC financiero podrá involucrarse también en estos temas de colusión, el tema de los pollos, que hoy día conocemos, el tema que se está investigando con los supermercados, el tema mismo La Polar? Por supuesto que sí. Este caso de La Polar no habría salido a la luz pública si no es por el trabajo del CERNAC en este período, con don Juan Peribonio, que ha hecho un gran trabajo, que permitió que algo que se venía produciendo por años fuera denunciado. Yo creo que el CERNAC, como está hoy día, está funcionando bien, pero el CERNAC financiero también va a ayudar en mucho, sobre todo con el abuso que se produce en materia financiera, de los créditos, etcétera, con la gente que se ve necesitada de pedir un préstamo y por eso se aprovechan algunas instituciones. Hablemos en temas políticos. ¿Cómo está la relación hoy día de RN con la UDI? Muy buena. Es una relación de trabajo muy buena. Creo yo que ha sido muy positivo para la región y también muy positivo para el ambiente político de la coalición por el cambio, el que haya asumido como intendente José Durán y que tengamos hoy día los gobernadores Patricio López y la Jimena de Alcarce, dos muy buenos dirigentes de renovación, que sé que además están haciendo un muy buen trabajo. Yo creo que eso hizo muy bien a la coalición, también a la región, obviamente en términos de gestión. Y creo que las relaciones de los dos partidos están muy buenas, con cara, vista a las municipales del próximo año, en donde yo creo que una tarea importante de la coalición por el cambio es recuperar a Arica para nosotros. Ahora, ¿los candidatos se eligen a nivel nacional o se van a elegir por regiones? Nosotros respetamos lo que nos proponen las bases. Renovación Nacional es un partido bastante democrático. En las elecciones internas cada militante tiene derecho a un voto, por ejemplo. Y por lo tanto, en ese espíritu, las bases nuestras, nuestras comunales, de todas las comunas de acá de la región, son las que nos envían las propuestas de candidatos con priorización y nosotros en base a esa propuesta determinamos quiénes van a ser nuestros representantes, hombres y mujeres, jóvenes también, muchos jóvenes, a las próximas municipales. Está terminando el año 2011, que ha sido bastante convulsionado, digamos, para el país y también para el gobierno del presidente de Ciudad de Piñera, con las movilizaciones estudiantiles que han estado ahí, ¿cierto?, en la primera plan de las noticias. ¿Cómo ha visto usted el gobierno, ¿cierto?, en este año que está terminando ya? Un año difícil. Yo creo que la crisis que se vivió en materia de educación, de problemas que se arrastran durante 20 y tantos, 30 años, ha sido muy fuerte, pero el presidente Piñera ha dicho varias veces que él es parte de la solución. Pese a no ser parte del problema, yo estoy seguro que eso se va a solucionar. Y en el año, haciendo un balance, yo me quedo con un postnatal de seis meses, con la eliminación del 7% de los jubilados, con el ingreso ético familiar, con el CERNAC financiero, con una serie de medidas importantísimas para la gente, sobre todo para la gente que más necesita, que fueron compromisos de campaña que se están cumpliendo como corresponde la palabra de nuestro presidente. ¿Usted también está de acuerdo con una reforma tributaria? La Renovación Nacional está de acuerdo con hacer una reestructuración tributaria. Nosotros creemos que hay que disminuirle los impuestos y la carga tributaria a las pymes, sobre todo, a las personas que hoy día pagan mucho. Eventualmente, no tenemos problema en evaluar un aumento o mantener los impuestos de primera categoría a las empresas. Hay que tener mucho cuidado, sí. Nosotros nos interesa que se paguen los impuestos justos y que además se produzca desarrollo, que se produzca empleo, que es lo que más se necesita. Una ciudad como Arica sabe perfectamente que si no hay incentivo a la inversión, es muy difícil desarrollarse y por lo tanto nosotros estamos de acuerdo con hacer un análisis de la situación tributaria, pero priorizando sobre todo que la gente pague menos, que las pymes paguen menos y que también haya incentivo a la inversión. ¿Usted está de acuerdo cuando dice, por ejemplo, primero hay que ver para qué necesitamos un cambio tributario? Por supuesto, el gobierno ha dicho que la mayoría del gasto, todo el gasto que se proyectó para el próximo año está financiado. El presupuesto 2002 está completamente financiado y por lo tanto por el momento, para lo que se está haciendo este año, no se requieren aumentos tributarios. Hay que ir viendo cómo se comporta la economía mundial, que es un tema bastante complejo. En crisis económica no es fácil hacer cambios importantes en materia tributaria, es complejo y por lo tanto nosotros, como partido, como Renovación Nacional, vamos a apoyar a nuestro gobierno en la decisión que tome. Por último, señor Desbordes, ¿tendría que hacer cambio el gobierno, algunos ministros? El presidente tiene la decisión final, nosotros apoyamos, creemos que hay ministros nuestros que están trabajando muy bien, no estamos de acuerdo con el sistema del cuoteo ni con el sistema antiguo, en donde había constantemente una presión de los partidos sobre el gobierno y por lo tanto estamos llanos a lo que el presidente de la República decía. El presidente ha tenido un año muy intenso, es probable, como es natural, que se produzcan cambios, pero por el momento entendemos que el gabinete está funcionando bien, él lo ha dicho, y esperamos que el 2012 sea un año tan provechoso como este, con tantas iniciativas y tantos proyectos concretados. Bien, pues don Mario Desbordes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, buenas noches. Después hemos conversado con el secretario general de Renovación Nacional, don Mario Desbordes, hacemos una pausa y estamos de regreso con nuestro último bloque informativo.